Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de James Tavernier de 86 de media SBC Headliner A ver, tengo que explicar cositas, este, por fin, por fin se nos hizo James Tavernier Era de los jugadores más esperados en, no solo por mi, sino por la comunidad Como ustedes pudieron ver en Twitter, ya lo dije en la review de Tavernier de 84 Muchísimas gracias de verdad por lo bonito que se está formando en esta comunidad Bueno, van a estar viendo a un invitado especial, una invitada especial, la princesa, así se llama Pero bueno, esta review ya la pude haber hecho rapidísimo, si me hubiera despertado temprano Es la primera vez que me despierto tarde, no nada más en este año, sino desde hace muchísimo Tenía que no me despertaba después de que saliera el contenido de FIFA y yo seguía dormido Este, porque ayer estuvimos en stream hasta las 3 y pico de la mañana Abriendo recompensas y la vaina, entonces, una disculpa por apenas traer la review Solamente voy a pedir en este video mil likes, nada más porque es Tavernier Yo creo que se puede llegar fácilmente y nada Yo sé también que lo esperaba muchísimo mi review Este, les digo, en Twitter, en Insta, me despierto y veo tantos mensajes de que salió Tavernier, salió Tavernier Y pues que me etiqueten y que me digan, pues que me avisen, vaya que salió Tavernier De verdad que me hace mucha ilusión y demuestra que esta comunidad es muy bonita Y se está haciendo de las más unidas y de las, de verdad, aunque sea la mía Me parece otro pedo, otro pedo la verdad Pero bueno, Tavernier 86 de media Hay que hablar de Tavernier en la review pasada de James Tavernier, que fue la de 84 Yo les dije, me voy a salir del papel de que yo cromo Tavernier y que me encanta Y lo voy a ir a analizar 100% objetivo sin ver nombres, sin sentir la camiseta ni nada Y la gente incluso me comentó, bueno, pero buena mami, si vale la pena o no Ya te expliqué que hice el vale la pena o no de manera objetiva Y hoy también lo vamos a hacer, 5 partidos, 0 goles y una asistencia de mi querido James Tavernier De lateral, central y MCD Fue donde lo probé en diferentes partidos Miren, la verdad, la mejor posición para mí de Tavernier es tanto MCD como lateral Se une a la Willit Gang de tener todas las estadísticas por encima de 80 Si lo vas a utilizar desde ahorita, lo digo, de MCD, al cambio el minuto 1, lo que sea Yo te recomendaría que le pongas un estilo de química de gladiador que le sube tiro Y defensa, si lo vas a usar de lateral, yo creo que el mejor sería ancla Y si lo vas a usar de defensa central, creo que sería sentinela Pero ahorita voy a decir por qué no me gustó de defensa central La mayor comparativa yo creo que va a ser con este Klyber Y ahorita vamos a hablar de eso también 1.80 de altura, es un jugador alto, que ya habíamos dicho que era alto De hecho en otros sitios web como Footy, digo Footy Renders no Esas de Renders vaya, de jugadores Transfer Market, WooScored, páginas donde encuentras estadísticas de jugadores En una sale que Tavernier mide 1.82, en otra sale que mide 1.78 Bueno, aquí sale que mide 1.80 en el FIFA Y es un jugador que tiene mucha presencia No tiene la presencia de Klyber, pero esto le ayuda para ser lateral Porque siendo lateral, obviamente está muy bien que sea alto Y que tenga presencia y que aguante la pelota Pero como saben, alguna que otra persona puede llegar a tener problemas Con Klyber por la altura y tal es porque no es tan ágil como este Tavernier Entonces en la movilidad, en la movilidad, perdón Que mida esto es totalmente perfecto porque está en el equilibrio Entre que es un jugador tremendamente sólido y además se gira bastante bien Elevado medio en índices de trabajo que de hecho, Roxa, te mando un abrazo Me nombró en su review que me desperté y de volada la vi Este, yo igual pienso lo que dice Roxa Que no se le nota un elevado medio, se le nota un elevado elevado Más si le pones estilo, digo, en las tácticas, perdón Que le pongas quedarse atrás al atacar Así, yo creo que no vas a tener problema Va a subir muy bien y va a defender bastante bien Derecho 3 de skills y 3 de pierna mala Aquí ya le está ganando en algo a Klyber Que es también la pierna mala Klyber tiene una distribución buena Pero no tiene ni cerca la que tiene Tavernier Ya después de esta mejora de 2 puntos En el pase Tavernier es una joya Tanto con izquierda como con derecha Este FIFA no es tan importante tener 3 o 4 estrellas de pierna mala Vaya, la pierna mala no es tan importante Pero a Tavernier no se le nota para nada Incluso a veces parece que su pierna izquierda es la misma que la derecha Vaya, parece que es ambidioso muchas veces con los pases No estoy diciendo que sea un pase perfecto con la izquierda Pero la mayoría de las veces Un 90% va a pasar como si tuviera 5 de pierna mala Y esto lo estoy diciendo sin exagerar Ritmo de 94, tiene 93 de aceleración y 95 de sprint Esto me encanta, más que otras estadísticas que se le subieron Porque necesitaba un pelín más para llegar a ser de esos velocistas Que por fin podrían alcanzar rápidamente a un Mbappé A cartas como Mane y de ese estilo Porque la carta pasada si era rápida Pero tenía de repente ciertos problemas en carrera Para llegar a alcanzar jugadores así de rápidos Como les estoy diciendo, Mbappé, un Mane Jugadores que ya tienen 94, 95 de ritmo para arriba Tal vez un Eto'o de 91 de ritmo Un Henry de 90 O de este tipo de jugadores, como les estoy diciendo De 89, 90 de ritmo No batallaba Pero con jugadores más velocistas Y que son los que más se utilizan por banda A veces podría llegar a batallar un poquito el de 84 Este ya no batalla para nada Y menos con el estilo de química de ancla Tiro de 81 Se le mejora bastante esto Si no me equivoco, 3 puntos Tiene posición de ataque de 83 Que se le nota mucho a la hora de subir La definición de 75 está bien junto a esa fuerza de tiro Para ser medio centro Y tiro lejano 85 El tiro lejano no lo probé tanto como con la carta de 84 Sinceramente Pero con la carta de 84 ya era efectivo Ahora yo creo que debe ser todavía mejor Y le agregamos que tal vez no tiene rasgo de tiro calidad O no tiene rasgo de tiro con pie exterior Pero tiene jugador sólido, liderazgo y centro anticipado Que esto, al final de cuentas, son cosas que se notan más en el campo Y no es como que una stat en sí Como lo dice el mismo rasgo Son rasgos de jugadores que se notan en el campo Yo la verdad no creía o no Cuando veía a un jugador sólido en rasgos o lo que sea No decía como que este jugador va a ser más sólido que los demás en el campo Pero estaba hablando también con otra persona que hace reviews Que se llama Octavio, no sé si lo vean Es también un gran reviewer Y también amigo Él me dijo que este tema de jugador sólido y lo que sea Liderazgo Le ayuda muchísimo a que se sienta como lo dice el rasgo Sólido en el campo Y creo que ahora entiendo por qué es tan sólido este tabernero Incluso más de lo que te esperas en el campo Entonces está perfecto esto Pero como les decía No tiene rasgo tiro calidad Ni tiro con pie exterior Pero tiene efecto de 93 Y eso hace que su tiro calidad sea tremendo Sea tremendo Y esto le potencia bastante el tiro desde fuera del área O desde dentro del área Luego tendría voleas de 66 Y penales de 98 Que es la especialidad de tabernera en la vida real Junto al tiro libre Entonces aquí está Más que brutal Sinceramente No cobré tampoco penales Pero pues el otro Tabernero tenía 95 en penales Ya los cobraba como locos Y tenía como 15 goles En mi cuenta El tabernero de 84 rojo Que nos tocó Pero ya este va a ser perfecto Pase de 86 Que para resumirlo Si ustedes probaron A tabernero de 84 Con el estilo de química de dinámico Que le subía pase y defensa Si no me equivoco Era el que yo recomendaba Bueno Este tabernier Sin subirle pase Parece que ya tiene una mejora De más Hasta más 5 puntos De verdad que La distribución de este tabernier Ya es muy muy top Para ser lateral Para ser MC o MCD Creo que está brutal Tampoco llega a ese rango de top Pero si se le nota un poquito más Por ejemplo De pase largo Un 85-86 La visión le ayuda un poquito más A la nota también Un 85 Los centros se le notan muchísimo Para cobrar Los tiros libres Si los tiros libres Los tiros de esquina O si quieres cabecear con el Que yo de repente cabeceo También se le mejoró el salto Pero Yo creo que lo hace mejor Cobrando esas Esas Faltas O tiros de esquina Y pues con centros De hecho De 91 Está brutal La precisión de tiro libre También No cobre En este caso Con tabernier Pero está perfecto Lo puedes Hacer con este jugador Y efecto 93 Que le ayuda Tanto para centros Como para tiros colocados Regate de 86 Me encantó el regate Pero me encantó Y súper encantó Aquí junto al pase Yo creo que son las dos cosas Donde más le gana Klyber Y son cosas que creo que Sí son importantes Para un lateral Tal vez para un defensa central No tanto Pero para un lateral Sí Y es que este jugador Se gira muy bien Muy muy bien 90 agilidad Y 88 de balance Que lo sumas A la solidez Que tiene en el campo Y es un jugador Que es prácticamente Impredecible En la jugada Que vas a hacer Tal vez con Klyber Tenías que buscar Más jugadas Donde le beneficiaran Cuanto a físico Pero con este tabernier De repente Y te puedes ir En una jugada De espacios cortos Haciendo giros pequeños O con el ritmo Tiene como más variedad Para salir Al igual que pases Porque este Klyber Tenía dos de pierna mala Y a veces A mí Yo que lo tengo Si me fallaba Alguno que otro pase Con la izquierda Si no me equivoco Es derecho también Reacciones de 78 Y con posterior 82 Que no está tan mal Para hacer un lateral Entonces aquí está bien Además que va a tener Mejoras Control de balón De 86 Y regates De 87 Que esto también Está bastante bien A pesar de tener Tres de skills Las regates Los hace bastante bien Al igual que el control Le ayuda para la movilidad Defensa de 80 Yo creo Que este jugador No es el mejor Defendiendo Por ejemplo Si lo comparas Con el mismo Klyber Pero sigue siendo Bastante bueno Por la presencia Que tiene No estoy diciendo Que sea malo defendiendo Para nada Pero la gente Que probó a Tavernier 84 Y luego probó a Klyber Pues si notó Una diferencia En mejora Bueno En mejora En defensa Vaya Pero sigue siendo Bastante bueno En defensa O sea No estoy diciendo Que sea malo Es un jugador Que le pondría Un 8.8 En defensa Para lo que te aporta En el campo Pero Klyber Aquí si llegaría A ser mejor En general El cabeceo Y el salto Yo busco mucho Tavernier en cabeceos Ahorita ya no lo voy a hacer Tanto Porque ya tengo Un cabeceador nato Que es este John Stones Pero antes si lo hacía Porque no tenía jugadores Para cabecear Creo que Lurum Blanc También no No tiene tanto cabeceo Pero antes no tenía Vaya Y por eso buscaba Tavernier Y Tavernier También cabecea Bastante bien Pero en este caso Si tienes un jugador Que ya buscas En los tiros de esquina Mejor que Tavernier Cobre los tiros de esquina Y los va a cobrar De maravilla La energía de 99 Está pero perfecta Es un jugador Que aunque lo busques Y lo busques Y lo busques Y corras Y corras Y corras Con él en el partido No se cansa No se cansa De verdad Me encantó esto Desde su carta anterior Fuerza 91 Que se le nota muchísimo Junto a ese combo Balance Fuerza Y agresividad De 77 Que también aquí puede Fallarle un poquito Porque aquí también hay Diferencia Junto a Klyber Klyber tiene como 90 y algo Si no me equivoco Aquí lo tengo Mira aquí está Klyber tiene 91 Ajá Y esto también se le nota En defensa Pero bueno Primero ¿Merece la pena este tabernero o no? A ver Yo me lo esperaba un poquito más barato No les voy a decir que no Pero ya están unas 170 mil monedas Creo que las medias bajaron Por el hype O sea Subieron y dieron ahí El rebote así Y no sé si vaya a bajar más Pero por 170 mil monedas Tomando en cuenta Las mejoras que te puedes hacer ahorita Los jugadores intransferibles Que tal vez agarraste en rival Los jugadores Que tengas en el club Para que te salga más barato Lo más probable Es que te va a salir más barato Este tabernero Yo es Te digo que es un sí o sí Calidad-precio No es mejor que Klyber No Claramente no Pero este jugador Lo que le ayuda Es que tiene mejoras Casi aseguradas Tiene la mejora de 87 Que se viene Si gana dos partidos seguidos En En la liga Con los Rangers También se puede venir Un informes de Tabernier Que ya saben Que en algún partido Va a sacar doblete O gol y asistencia O lo que sea Y lo van a volver a sacar Yo le veo a este jugador Un futuro de de perdido 88 Se los firmo aquí Si quieren Pónganme el papel Donde sea Se los voy a firmar Y si ya Ahorita Tabernier Como lateral derecho Sinceramente Quitándome Que yo amo a Tabernier Me parece mejor que Klyber Ojo De lateral derecho Me parece Un pelín mejor Que Klyber Imagínense con las mejoras Klyber es mejor de central Totalmente Yo no recomiendo Tanto a Tabernier de central Creo que sería un desperdicio No está mal Te puede rendir Pero creo que Si vas a usar un central Buscaría otras opciones Como Kyle Walker O algún otro Y DMC También va brutal En definitiva Tal vez Nos lo esperábamos Un poquito más barato Pero la mejora Se nota Muchísimo en el campo Además que tiene Un potencial Tremendísimo O sea Es de los jugadores Headliner Que te puedo asegurar Que va a sacar Una o dos mejoras Fácilmente Es de los que Es más probable Porque Tabernier Se la está sacando Esta temporada Pero bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Ya sabes También puedes decir A abajo en los comentarios Que video en específico Que te va a ver Que review análisis Y lo que sea Y nada más Se viene video De mejores laterales Derechos y laterales Izquierdas por posición Porque es algo Que les debo Yo creo que lo voy a hacer Este mes Y alguno que otro video También tengo que hacer Pero bueno Muchas gracias por su apoyo En Twitch Ya saben Me pueden seguir en Twitch En Twitter Y bueno Les mando un besaco Un abrazo Cuídense del COVID Por favor Y esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao